¿Como Javier? ¿Como Javier? No, 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 eso es... ¿Como? Eso es lo que dije con off de récord, eh. No esto. ¿Qué dijo Mosca? No sé de estos jugadores que juegan por 100 pesos y arrugan estos legritos, se ponen blancos. La primera vez que veo un negro que se ponga blanco es cuando juega 50 pesos. Así que no sé. No se puede contestar, no se puede contestar. Él le gusta a él, la única forma que lo lleven es... Un poquito de show? Hablando con show, entonces no me puedo prender en ese. ¿Y como le va a contestar? ¿Adentro la cancha o no? No, no, no. Ay, no, no, no. ¿Estás asustado? ¡Estás asustado, Mosca! Siempre igual. A ver, acá el único que no habla es Gaby. ¿Qué dice Gaby? Adentro la cancha hablamos. ¿Adentro la cancha hablamos? Sí, sí. Bueno, bueno. Qué malos que son con las pelotitas, eh. Son todos malos con las pelotitas. ¿Cuánto querés jugar, Mosca? ¿Cuánto querés jugar? ¿Quieres jugar el auto? ¿Cuánto querés jugar, Mosca? ¿Cuánto querés jugar, Mosca? ¿Cuánto va a jugar? Pero recién lo pidieron. 500 pesos le pidieron y no quieren ver. Si está nombre de tu mujer. Tienes pedido captura en auto. Por eso lo juegan, Mosca. Dani, Dani, está el nombre de la mujer en auto. Total no se cuestan en 2 meses. Ah, mierda. Como juegan todos ricos ahí afuera. Antes jugaban de 50, ahora... 500. Los remates son de 500. Le costan todos ricos. Estás lavando dinero con la paleta. ¡Hijo de puta! ¿Qué quiere decir? Sí, sí, entra en plato. No, 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 no. No, 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 no. Si, 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 Vladimir. Sí, si, eh... con Jorge y con Pío, imagínate, si vos no soy un desastre y si gana, gana yo así que siempre lo mismo es siempre lo mismo, todo el año, el año pasado también no cambia nada el 25 de Mayo a Paso de Hombre una hora, llegamos a las 7, cortada por todo en un par de lados todo a Paso de Hombre mil camiones el cuello te queda así frena, acelera o vos así